A continuación vamos con varias buenas noticias de Rekki Puch, de Gerard Piqué, de Xavi, de Mateo Alemán y de Laporta. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de Rekki Puch, que volvió a jugar después de bastante tiempo en el partido contra el Nápoles. El FC Barcelona viene de conseguir un triunfo importante ante el Napoli por los playoffs de la UEFA Europa League. Un paso importante de cara a lo que resta de una temporada difícil en la que los culés han quedado fuera muy temprano de la Champions, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Por lo que el torneo continental luce como la opción más clara de obtener un título ante la distancia que le separa del Real Madrid para pelear por la Liga. Los azulgranas obtuvieron una cómoda victoria ante el equipo del sur de Italia, ratificando el buen momento que vive el equipo dirigido por Xavi Hernández. El Barça salió desde el inicio a buscar el resultado, lo que les permitió cierta tranquilidad durante el resto del compromiso. Fásico Melegarense pudo incluso dar descanso a varias de sus piezas pensando en los próximos choques. De hecho, Rekki Puch volvió a ver acción vistiendo la elástica del Barcelona. El centrocampista ingresó al césped al minuto 82, cuando Xavi optó por llamar a Perran Torres. Se trata de la primera aparición del de Mata de Pera desde el 5 de enero de este año, cuando los blaugranas derrotaron al Linares por la Copa del Rey. Aunque debió ser retirado cuando el Barça estaba abajo en el marcador. Desde antes de su ingreso al campo del estadio Diego Armando Maradona, Puch solo acumulaba 355 minutos de juego. El centrocampista no parecía contar con la confianza de Ronald Koeman al inicio del curso y con el tiempo todo apuntaba a que se repetiría la misma historia después de la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana. Su presentación ante Linares había dejado al de terraza con serias dudas sobre Puch. Sin embargo, la holgura del Barcelona en buena parte del partido de vuelta ante los napolitanos le permitió echar mano de él. De esta manera, ha puesto fin a su sequía y espera recibir un nuevo voto de confianza por parte del entrenador que parece haber encontrado la fórmula para encarar el resto de la temporada. Vamos a hablar ahora de los últimos fichajes del Barcelona que están dando muy buen rendimiento y le están dando la razón tanto a Laporta como a Mateo Alemán. La directiva del Barça ha hecho todo lo que está a su alcance para complacer los deseos de Xavi Hernández en cuanto a las incorporaciones que necesitaba la plantilla. El mercado de invierno ofrecía a varios jugadores que podrían llegar sin desembolsar grandes sumas de dinero y, por el momento, todo ha marchado al pie de la letra según lo previsto. Es que Mateo Alemán ha hecho un análisis correcto de las posiciones que el heganense quería reforzar en la segunda mitad de temporada. Completó la búsqueda de otro 9 debido al bajo rendimiento de Lyon de Jong en ese momento y las lesiones de Memphis Depay y Martin Braithwaite. Además, solventó la urgencia de un extremo por la posible salida de Hussmann Dembélé y la baja de Ansu Fati. Todos estos factores abrieron la puerta a las piezas que ahora parecen fijas dentro del esquema barcelonista. Adama Traorea ha sido una garantía por el costado derecho. Su velocidad y decisión en el uno contra uno le ha convertido en el jugador más desequilibrante de la plantilla, dejando en un segundo plano a Dembélé. Por su parte, Pierre-Emerick Aubameyang acumula cuatro goles en tres titularidades y poco a poco se ha afianzado como el delantero titular para Xavi. Sumado a ello también hay que destacar la participación de Ferran Torres. Al valenciano no le ha sido fácil adaptarse al proyecto del técnico, pero su confianza en él es plena, por lo que es un titular habitual dentro del once. Con 21 años, su disposición es absoluta y solo le queda trabajar en su pegada. Es uno de los futbolistas del primer equipo que más remata, pero debe afinar la puntería. La confianza que ha tenido la institución en Joan Laporta, desde que asumió el cargo como presidente en marzo del año pasado, ha hecho que haya un cambio radical dentro del club. El mandatario ha reunido las armas necesarias para que todo empiece poco a poco a recuperarse en el camino que se había perdido en las últimas dos temporadas. Ahora todos parecen caminar al mismo ritmo y lo que resta de campaña podrían sonreírle a la directiva, a el nuevo cuerpo técnico y a los fichajes invernales. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué y es que ha superado una gran marca del propio Ronald Koeman. Después de varios insabores consecutivos a nivel continental, el FC Barcelona por fin disfrutó de una gran noche europea. Además fuera de casa, tras imponerse por un contundente 2-4 en el Diego Armando Maradona a un Nápoles que se vio superado en todo momento por el fútbol del equipo de Xavi Hernández. De los cuatro tantos, uno llevó la firma de un Gerard Piqué que entró en la historia azulgrana. El 3 anotó en esta Europa League su tanto número 15 en competencias continentales con el conjunto de la ciudad condal e igualó, así, el mejor registro de un zaguero del club. A 15 Diana le permitieron a Piqué, tal y como podemos comprobar gracias a la base de datos de Best Soccer Pro, compartir dicho privilegio con el que hasta hace solo unos meses era su entrenador, Ronald Koeman. El neerlandés, mito del Barça de la década de los 90, firmó la misma cantidad de tantos en sus diferentes participaciones con el cuadro culé en la Copa de Europa y la Recopa de Europa. Diez goles llegaron en la máxima competición, mientras que cinco fueron en el que en su momento era el segundo trofeo continental. Por su lado, hasta el de Nápoles, todos los goles de Gerard Piqué con el FC Barcelona en Europa habían llegado en la Champions League, pues el zaguero no había visto portería en la Supercopa de Europa. La otra competición continental que había disputado hasta esta temporada con el equipo catalán. Con la clasificación para octavos de finales en el bolsillo, se medirán en dicha ronda al Galatasaray. Piqué, si se respeta las lesiones, tendrá como mínimo dos encuentros para aumentar su marca y colocarse como líder en solitario. En total, Piqué ya acumula 53 tantos con la camiseta del Barça desde que hiciera su estreno en el año 2008. Vamos a hablar ahora de las palabras de Mateo Alemán tras el emparejamiento del Barcelona con el Galatasaray en octavos de la Europa League. El Barça ya está un paso más adelante en la lucha por la Europa League y el próximo rival a batir es ahora el Galatasaray, turco, plagado de Axa Azulgranas en los octavos de final de esta competición. Mateo Alemán y director de fútbol del FC Barcelona ha valorado este viernes el emparejamiento del club azulgrana con los turcos tras el sorteo de esta mañana en la sede del UEFA de Neon. Disfrutamos de un gran partido ayer. Más allá del resultado, estamos muy contentos por la imagen dada, por el estilo y por el nivel de juego que se exhibió. Estamos en ese camino. Queda mucho por hacer, pero hoy estamos contentos, empezó diciendo el directivo Blaugrana. Se tiene que ganar a todos si se quiere ganar el título, decía sobre el sorteo de la Europa League. Los segundos partidos fuera siempre son complicados y lo más importante es que nosotros mantengamos este nivel que hemos tenido estos últimos partidos. El rival lo respetamos mucho, es un equipo histórico con un estado importante y que aprieta mucho y será fundamental del partido de ida en el Camp Nou para conseguir un buen resultado. En Estambul el Barça tiene a varias caras conocidas como su entrenador Dominic Torrent, su portero Iñaki Peña o Arda Turan que ha perdido protagonismo pero sigue en sus filas. Su míster Dominic es un culé también y son anécdotas a sumar en esta eliminatoria. La afrontamos con mucha confianza por cómo estamos, pero con mucho respeto para el rival como siempre, añadía al respecto Alemany. Esperamos pasar porque creemos que lo podemos hacer. Sobre la situación actual del equipo, Mateu alabó la labor de Xavi Hernández porque el equipo está dando un nivel alto y con mucha diferencia con la fase de grupos de la Champions. El Nápoles fue un gran rival y tuvo un mérito extraordinario. Nos da mucha confianza y ganas de continuar trabajando para progresar y seguir mejorando. Vamos a hablar ahora de las palabras de Carles Puyol sobre Xavi Hernández. El Barcelona es otro desde que el fichaje de Xavi, el técnico catalán, está sacándole partido a los futbolistas y eso se está traduciendo en buen juego y victorias, algo primordial para el cuadro azulgrana. Puyol, uno de los símbolos de la entidad culé, apareció por Twitter este jueves y afirmó que le está gustando el equipo tras lo que dio en Nápoles. Asimismo, el exzaguero reveló que hizo una apuesta tras la llegada de Xavi. Cuando lo ficharon, dije que ganaríamos la liga. Me jugué una cena, no sé si la pagaré, pero lo que tengo claro es que este equipo me gusta y estoy seguro de que nos dará alegrías más pronto que tarde. Parece misión imposible que esto pueda darse porque la diferencia entre el Barça y el Madrid, actual líder de la competición, es de 15 puntos a falta de 13 jornadas para la final. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!